Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal y el día de hoy les traigo un temita en la sección de crecimiento personal o esas cosas que ustedes saben que yo suelo tratar mucho también en este canal, no solamente en la parte del crecimiento o desarrollo físico, sino también del interior, que para mí a modo personal es el más importante, a fin de cuentas. Resulta, mis amores, que el tema del vídeo para el día de hoy es sobre vivir cada momento de tu vida, vivir los momentos de tu vida, separarnos total y definitivamente de lo que son esos complejos, dejar de hacer cosas porque o bien se supone que no lo hagas o bien no te corresponde o no deberías dependiendo de diferentes cosas. Ejemplo, dejamos por ejemplo de ponernos cosas, ropa por ejemplo, que nos gusten porque se supone que no tienes el cuerpo indicado para hacerlo. Yo hice un vídeo hace ya me parece como dos o tres semanas, no me acuerdo bien, que era de compras o un haul en mi canal de belleza, aprovecho para decirle que yo tengo un canal de belleza para quien no lo sepa, se llama Bellísima Uno, y hice un haul de compras para mis vacaciones, traje de baño y esas cosas, bikinis y dije que yo me ponía bikinis. Algunas personas dijeron, ay yo admiro mucho tu autoestima para hacer eso, otras personas dejaron comentarios un poquito más despectivos y así por el estilo. Lo que quiero decir con eso es, mis amores, que a modo personal yo no soy una persona que me limite de ponerme lo que sea por mi forma de cuerpo, ni por mi edad, ni nada. ¿Por qué? Porque la vida, mis amores, es un tiempo limitado. Estamos aquí en esta existencia un par de años, muy pocos años, ¿ok? No importa cuántos siguen. Y lo peor de todo es que usted ni siquiera sabe cuánto se va a acabar. Usted no sabe si usted se está preocupando tantísimo porque usted no se va a poner un traje de baño o un bikini para darse ese gusto y disfrutar unas vacaciones, por ejemplo, como es mi caso en ese sentido. Y usted no sabe si el día de mañana usted cruzando la calle lo atropellan y se muere y acabó ahí mismo todo. Y eso mismo ganó usted. Dejó de disfrutar, dejó de gozar en este momento que nos está dando Dios por complejos. Y ni siquiera por complejo usted mismo suyo, sino porque usted tiene miedo o está pensando en qué va a pensar un tercero, o sea, una persona que te vea. ¿Y qué importa? ¿Y qué puede importarte a ti la opinión o lo que una persona pueda decir que ni siquiera te conoce? Que ni siquiera sabe quién tú eres, quién eres por dentro. Todo lo que te rodea, por ejemplo, en la playa. Y a mí qué me importa, que el hombre que está al lado, por ejemplo, que también fue a la playa ese día a gozarse su momento, me diga, ay, pero es que ni siquiera te lo dicen. Es que tú ya tú tienes ya, tú no te lo vas a poner pensando en que te lo vayan a decir. ¿Me entiendes lo que le quieras decir? Es absurdo, mis amores, es absurdo. No dejen de vivir ningún momento en su vida por nada de esas tonterías. Es que lo único que tú te vas a llevar, el momento en el que tú dejes de respirar aquí, son los momentos vividos que no se les olvide. Lo único que a nosotros nos va a quedar es todo lo vivido, lo gozado, lo llorado. Y si tú te dedicas a lo largo de tu vida a acumular más lágrimas que risas por complejos, porque sí, porque este, porque el otro, entonces estás perdiendo, malgastando un tiempo aquí en esta existencia tan importante. Tan importante. Según los budistas, se supone, budistas, hindúes, se supone que las personas reencarnan. Si es así, si es así, vas a tener otra oportunidad en un futuro o en algún momento de tu vida de volver, por ejemplo, a esta existencia de nuevo en un cuerpo y poder vivir diferentes experiencias según esas creencias. Pero no van a ser las mismas que estás viviendo ahora. Entonces, si lo dejas de vivir pensando en que en algún momento vas a volver, por ejemplo, a tenerla, estás dejando de vivir el momento que tienes hoy en tu mano ahora. Según entonces las creencias cristianas, tienes una sola vida. Entonces es peor todavía la cosa. Entonces, si tú tienes una sola vida y esa es tu creencia, ya sea que creas en una cosa o creas en la otra, las creencias religiosas en este sentido y en este tema no tienen nada que ver. Lo pongo como ejemplo en caso de que usted tenga ese tipo de creencias, una o la otra. Si usted sabe y entiende que esta es la única oportunidad que usted tiene en esta existencia, en esta vida. Es la única vez que usted va a estar en un cuerpo. Es la única vez que usted va a estar viviendo, sintiendo emociones carnales y eso. ¿Qué usted hace desaprovechándola por estupideces? Porque alguien vaya a decir, porque alguien vaya a pensar que no, que mira, que te queda, que no te queda, que te ves, que no te ves, que tú tienes que tener esto aquí, esto allá, para tú ponerte esto. ¿Quién dijo? Yo lo único que tengo que tener para yo ponerme un bikini es el dinero para comprarlo. Es todo, más nada. Porque aún estando yo enferma en una cama que no me pudiera mover, me lo pondría igual. Porque lo único que yo tengo que tener es el bikini para ponérmelo. Y vida para ponérmelo en el cuerpo vivo que tengo. Todo lo demás a mí me da lo mismo. Y es lo que yo quiero transmitir en este video, mis amores. Dejen de estar dejando de vivir momentos especiales, importantes en su vida, como se debe, por complejos. Eso, mis amores, es el tema que yo quiera tratar el día de hoy. Me interesaría muchísimo que debajo de los comentarios me den su opinión al respecto. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Cómo, por ejemplo, ven ustedes este tema que yo les acabo de plantear? ¿Qué opinan de eso? Eso. Ahora sí, me despido. Hasta la próxima. Bye. No olviden seguirme en mi Instagram, Bellisima1, y en mi Facebook, MamiFit. Los links están debajo en la cajita de información.